El problema aquí no ha sido la ilusión, que yo creo que es lícita, no solo comprensible, sino que todos tenemos una ilusión de viajar y de tomarnos una vacación. No coincido contigo en ese punto. Yo creo que todas estas familias querían tomarse unas vacaciones, cumplir el sueño de viajar en un crucero, porque el barco es precioso, el crucero existió, la compañía naviera no los estafó, fue absolutamente correcto y se cumplieron cronogramas y viajes y todo. Aquí el punto es que para hacer estos viajes necesitas visas de los países por donde va a recorrer el crucero, y ellos no tramitaron la visa, podían ir a la embajada de España y tramitar su visa, y no lo hicieron. Y contrataron a alguien o la empresa que les vendió el pasaje, también les ofreció la visa, y por esa visa seguramente les cobró un montonón de plata y les dieron visas falsas. Esto es Cabildeo Digital. Déjame contarte, y también a los amigos que nos ven, que anoche llegaron al aeropuerto internacional de Viru Viru en Santa Cruz, 65 bolivianos que fueron deportados desde España, de 69 personas que quedaron varadas en un crucero en Barcelona, porque no tenían papeles. Resulta que llegaron a ese crucero en una especie de venta de pasaportes especiales, de turistas, no se sabe bien la figura, a través de unas agencias de viajes que también no son legales, son presuntamente irregulares. Acaban de llegar los bolivianos que estuvieron varados en Barcelona, España, se habla que principalmente eran 69, y bueno, han llegado 65 los bolivianos, los cuales fueron deportados a Bolivia en cuatro naciones que se quedaron en Barcelona, precisamente. Hace un momento, como lo acabas de mencionar, acaban de llegar ya hasta el aeropuerto internacional de Viru Viru, a través de un comunicado del Ministerio de Asociaciones Exteriores de Bolivia, que confirmó la llegada de los 65 bolivianos que estaban varados en el crucero en Barcelona, España. El retorno de los bolivianos fue a través de un vuelo directo que arribó cerca de las 22, hace un momento atrás, más o menos, de este jueves, hasta el aeropuerto internacional de Viru Viru. Recordemos, pues, eran 69 los bolivianos, de los cuales 75 fueron reportados a Bolivia, y cuatro con naciones que se quedaron. Próximamente, ya en las próximas horas también se va a dar un informe completo con relación a estos temas, sin embargo, se ha podido verificar también la llegada de estos bolivianos, que son 65 los que ya están en territorio boliviano, precisamente aquí en el departamento de Santa Cruz. Hace instantes, nada más, y nada menos, acaban de llegar estas personas hasta el aeropuerto internacional de Viru Viru, y precisamente por el momento no han querido dar algunas detalles o información o palabras, quizás, con relación a este tema. Sin embargo, estamos atentos a cualquier información que se pueda dar durante esta jornada importante, el trabajo también que está realizando a través del Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia. Recordemos, entonces, son 65 los bolivianos que han retornado desde Barcelona, España. Ariel. Llegaron los bolivianos, estos 65 bolivianos, no quisieron declarar a Malia, ninguno de ellos, se metieron rápidamente en unos vehículos, en unos taxis, y partieron, me imagino que a sus domicilios, los que viven en Santa Cruz y otros, algunos hoteles, seguramente para no complicarse también, porque las primeras preguntas de los periodistas seguramente estaban vinculadas a saber cómo compraron los pasajes, qué agencias les vendieron, cómo hicieron las transacciones, y cómo terminaron finalmente parados en un crucero en Barcelona, España. Bueno, no solo ellos, todo el crucero tuvo que paralizarse, cruceros que tienen 4.000, 5.000 personas, y que no podían salpar de España porque habían 69 bolivianos con visas falsas. Qué pena por ellos, porque seguramente es toda la ilusión, Cacho, de hacer un crucero, es una vacación, la familia apuesta a esto, es un gusto extraordinario viajar a un crucero, es un sueño, un sueño que yo también tengo, me encantaría ir en un crucero. Y claro, salieron del país con esas visas, la empresa de los cruceros reconoció que esas visas, no encontró nada raro en los pasaportes, y para allá fueron, estaban viento en popa, a primera escala en Barcelona, y resulta que las autoridades dicen estas visas son falsas. La pregunta es, Cachito, ¿ellos sabían que estaban viajando con visas falsas? ¿O ellos son víctimas de alguna empresa que les vendió las visas falsas? ¿Cuánto pagaron por las visas? Es muy fácil saber esto, ¿sabes por qué, Cacho? Por el precio. Primero, una visa tiene un valor, y si alguien te la tramita, tal vez un poco más, pero no va a subir del estándar normal. Pero si ese estándar duplica el precio, triplica el precio, es que la visa es falsa, o por lo menos sospechosa, o por lo menos obtenida de manera irregular. En fin, lo más sospechoso es esto que tú dices, que llegaron, bajan en el avión, pasaje que les pagó la empresa naviera, y no relatan, no relatan. Hasta el momento no dicen quién es la empresa que les vendió la visa, cómo consiguieron la visa. Lo pasaje es muy fácil de conseguir, pero ¿quién les consiguió la visa? Es un misterio. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Tienes sospechas? Cuando tú dices, Amalia, que si son víctimas, aparentemente, presuntamente, yo puedo decir que son una especie de víctimas de su ambición, de su deseo, a veces se les aparece la oferta en internet, en las redes sociales, con precios realmente accesibles, y entonces lo que ocurre generalmente con los bolivianos, que dicen, ¡ah, caramba! Esto me conviene. La promoción, además, dice una rebaja por tanta cantidad de familiares, y claro, esta vez es ese momento de no pensar las cosas, de no decir, caramba, me están ofreciendo tanta ganga, no será algo extraño, no será algo irregular, y se meten y comentan con el vecino, con el pariente, y luego empiezan a caer varios. Bueno, a veces quizás también son víctimas de esta ilusión desmesurada, que en este caso los llevó a hacer, digamos, caer en las redes de estas agencias que están proliferando, Amalia, ¿no? Hay una asociación de agencias de viajes en el país, legalmente constituida, que denunciaba a través de sus personeros, que han proliferado estas agencias, incluso hasta personales, freelance, que ofrecen cantidad de cosas, pero que llegado el momento no hay tal, y claro, gente con mucha ilusión, que cree que está yendo a barcos espectaculares, o están viajando en aviones tremendamente cómodos, o están llegando a hoteles un poco más de 10 estrellas, los ponen en unos lugares, pero realmente tremendos, chiquititos, de condiciones casi casi prehumanas, y claro, dicen, pero estás, o sea, en primer mundo, estás en Dubái, y entonces, a callarse, compañero, porque si no, te vamos a cobrar lo que realmente tendríamos que cobrar, eso yo creo que es la ambición a veces de los bolivianos, de querer pegarse una vueltita por el mundo. El problema aquí no ha sido la ilusión, que yo creo que es lícita, no solo comprensible, sino que todos tenemos una ilusión de viajar y de tomarnos una vacación, no coincido contigo en ese punto, yo creo que todas estas familias querían tomarse unas vacaciones, cumplir el sueño de viajar en un crucero, porque el barco es precioso, el crucero existió, la compañía naviera no los estafó, fue absolutamente correcto, y se cumplieron cronogramas y viajes y todo. Aquí el punto es que para hacer estos viajes necesitas visas de los países por donde va a recorrer el crucero, y ellos no tramitaron la visa, podían ir a la embajada de España y tramitar su visa, y no lo hicieron, y contrataron a alguien o la empresa que les vendió el pasaje, también les ofreció la visa, y por esa visa seguramente les cobró un montononón de plata, y les dieron visas falsas. Ese es el punto. Claro, esto es toda una tramitadera y un tráfico de trámites internacionales, Amalia, está ocurriendo incluso hasta con becarios, está ocurriendo con gente que quiere estudiar en universidades fuera del país, se han convertido en unas redes, que atrapan a este tipo de gente que desea salir del país por una u otra razón, por turismo, por estudios, hasta incluso por razones médicas, Amalia, y entonces quizás lo que hay que revisar es el costo, las condiciones, y estos aspectos legales, o cruzar información, ¿me estás ofreciendo esto? Perfecto, llamar a la embajada, o llamar al consulado, decir, ahí esto es verdad, ¿se puede o no se puede? Si se puede, una maravilla, si no, el consulado dirá, no, no es parte de nuestras políticas internacionales, así que usted tenga cuidado, entonces se tendrán los recaudos del caso, pero a veces por estar a hacer las cosas rápidas, y por seguir las promociones, se cae en este tipo de redes de estafa. Sí, sí, es una elección para todos. Bueno, Cacho, creo que llegamos hasta aquí. Sí, Amalia, sí, amigos, hemos agotado ya nuestro temario, bueno, nos vamos a Amalia en el Día del Niño, un saludo especial, un abrazo especial a todos los niños de nuestro país, a todos los niños y niñas de nuestro país, y estaremos nuevamente con ustedes el Día de Tarija, porque nos vamos el 12 de abril, y estamos con ustedes el 15 de abril, en el aniversario, un nuevo aniversario del Departamento de Tarija. Un abrazo para todos ustedes, y hasta entonces. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente. ¡Gracias! Y todos no los niños se ven, Gracias por ver el video.